Tuvimos la extraordinaria dicha de compartir con Manuel Arsenio Ureña. Recordarlo es un gran placer, pues estamos hablando de un hombre de bien, de esos que se repiten uno cada 100 años. Cuando estábamos, mi esposo Alejandro y yo, en la tarea de crear Sur Futuro, le presentamos la idea a don Manuel, quien la adoptó para así inmediatamente. Él fue miembro fundador de la Fundación Sur Futuro, formó parte de nuestro primer consejo de directores, fue un donante permanente. Ese ciudadano serrano tenía parte de su corazón en el sur. Por encima de todo, fue un amigo, un amigo que siempre estuvo para una consulta, para un consejo y para una palmadita de hombro cuando las cosas se nos ponían difíciles. Lleguen nuestro abrazo para su esposa, doña Camelia, su gran mujer, quien ha continuado aportando su liderazgo en el tiempo. Lleguen también nuestras felicitaciones y los mejores deseos a esa generación de relevo que don Manuel Axelio Obreña cultivó y preparó.